Eres esperante a cada instante Deja que me aleje nada de ti Eres incontizante a veces distante Consigues que me olvide de vivir Pero cuando despierto y veo que tú ya no estás Y yo me vuelvo a la realidad Eres mi pesadilla y mis mejores sueños Quédate conmigo unas horas más Nunca te olvido y sabes que lo intento Si tú no me buscas, te salgo a buscar Pero cuando despierto y veo que tú ya no estás Y yo me vuelvo a la realidad Y me revuelvo y fiemblo No quiero saber nada más de ti Cuando vuelvo a la realidad Maldita realidad ¡Volverá y volverá! Siempre pareces derrumbante y eletrizante Y yo te juro amor eterno Y tú no paras de reír Pero cuando despierto y veo que tú ya no estás Y yo me vuelvo a la realidad Y me revuelvo y fiemblo Que no sabes nada más de ti Cuando vuelvo a la realidad ¡Maldita realidad! ¡Maldita realidad!